Dios los bendiga a cada uno de ustedes, se quedan pues aquí en su comunidad y enhorabuena todos nuestros mejores deseos, los deseos del largo de sus kids a cada uno de ustedes, Dios los bendiga, sale, nos estamos despidiendo con esto que dice pobreza fatal, algo de grupo Miramar. Música Si tu amor fue perdido, guía tanto por ti, si me fui despeñando, fue para hacerme sufrir. Música 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 Música